En la Ceremia de Salud de la Araucanía se reunieron los 32 alcaldes de las comunas de la región, con el motivo de analizar la salud que se otorga a los sectores más apartados. Es por ello que profesionales del Ministerio de Salud estuvieron presentes para recoger las inquietudes que cada uno de los alcaldes tiene en relación al desarrollo de la atención primaria en sus localidades. Bueno, hoy día hemos hecho una importante reunión donde fueron convocados los 32 alcaldes de las comunas de la Araucanía. ¿Por qué? Porque estamos como gobierno preocupados de la salud de nuestra población y principalmente de la salud que se está otorgando a los sectores más lejanos. Y es así como hoy día profesionales del Ministerio de Salud, el jefe de la División de Inversiones y la jefa de atención primaria estuvieron acá presentes para recoger las inquietudes que cada uno de los alcaldes tiene en relación al desarrollo de la atención primaria en sus localidades. Y es así como se han llevado grandes tareas y grandes desafíos que esperamos en poco tiempo puedan ser resueltos, como es el mejoramiento de infraestructura, el abastecimiento de agua potable en muchos sectores, la movilización, que es un tema no menor, de muchos lugares, ¿cierto?, donde sus habitantes no tienen otra forma de recibir salud y que las condiciones de hoy en día no son las más adecuadas. Así es que creo que fue una muy buena reunión con mucha participación de los alcaldes que pudieron asistir o de los representantes de los que no pudieron estar hoy día presentes. Así es que estamos muy conformes y creemos que esta es la forma de trabajar, en forma mancomunada, desde la Serenia de Salud, en conjunto con los dos servicios, porque también estaban presentes acá los directores, tanto del Servicio de Salud Araucanía Norte como del Servicio de Salud Araucanía Sur. Bueno, Puerto Saavedra manifestó puntualmente, ¿cierto?, la necesidad de reposición de algunas de sus postas rurales, las cuales ya tienen muchos años y que obviamente por la condición actual de acreditación que requieren los establecimientos están necesitando ayuda. Así es que lo que se ha señalado es que todas estas iniciativas tienen que ser canalizadas a través del Servicio de Salud para que se puedan presentar los proyectos, los que no estén levantados todavía, y de esa manera poder obtener los financiamientos desde el nivel central. Conforme se mostró el alcalde Juan Pallafil, luego de la reunión sostenida con la nueva Ceremia de Salud, Katia Guzmán, instancia donde el EDI planteó sus inquietudes, como es el tema del agua potable en las postas de las comunas, así también del convenio de los recursos para el Departamento de Salud, entre otros temas. Y yo he planteado claramente los problemas que afectan a nuestra comuna. Primero tenemos un déficit de agua, o tenemos muchos problemas con el agua en algunas postas, como la de Romopu, como la de Coyileo, Fopiebra Alta. Entonces tenemos un problema en varias postas, yo quiero solucionar esos problemas. Y bueno, también otras comunas también plantearon lo mismo, porque el agua es vital para poder, digamos, que la posta pueda entregar servicios como corresponde. También están que los convenios de extraterrestres que tiene el Ministerio de Salud puedan llegar a tiempo, porque muchas veces los convenios se están firmando recién en marzo, y nosotros tenemos que contratar a los funcionarios desde el primer día del año, o sea, de enero, febrero, y por eso estamos preocupados, y ojalá que eso se pueda agilizar, también plata para poder mejorar la infraestructura de las postas. Nosotros estamos en un plan de desarrollo de mejorar las postas de Chebucán, de la Sierra, y de la posta número 3, que son las más malas que tenemos, pasarla a una posta nueva. Entonces tenemos problemas de infraestructura y también tenemos problemas de la acreditación. Por eso era importante, yo creo que esta reunión fue citada por la Sirena Educación, donde tuvimos muchos alcaldes, y esperemos de que hayamos aportado, digamos, para que, si bien es cierto, los recursos hoy día no pueden estar, pero para que en el presupuesto del 2019 se consiguiera esta faliencia también, como el apoyo a la diálise, porque hoy día tenemos bastante gente que se está dializando, y tenemos que ir a Nueva Imperial a dializar. Entonces, hoy día ya el vehículo que tenemos por el hospital no da la capacidad, porque es para 14 personas, y hoy día tenemos como 20, y en el cual la municipalidad tiene que incurrir ese gasto. Entonces, es bueno que el ministerio se preocupe de esto, y ojalá algún día llegar la diálise allá mismo al hospital de Sabera, o por último acercar la Caragua. Entonces, son esas cosas las que hay que plantear para que la autoridad tome las medidas que correspondan y podemos mejorar el servicio al interior de nuestro departamento de salud y también en nuestro hospital. Así también, la idea de la invitación era realizar un saludo protocolar, además de presentar las propuestas y buscar alternativas de solución a una serie de temas pendientes, donde la Ceremi se mostró muy positiva a apoyar y a tratar de apurar las gestiones. ...financiar una GL en el año 2016. Sí, 2016.